¡Hola Peña! Bienvenidos a las logradas aventuras del WoW Hoy os traigo un vídeo bastante curioso Se trata de las pantallas de carga de todo el trayecto de World of Warcraft Todas las expansiones y nada Espero que os gusten los dibujos que salían en las pantallas de carga del juego Algunos supongo que os traerá algún que otro recuerdo Pues nada, sin más rollo, pues me piro de aquí Y os dejo con las pantallas de carga del WoW, claro Pues bueno, empezamos con esta pantalla que podemos ver aquí Donde podemos ver uno muerto Bastante... No sé si es Michael Jackson No, no es Michael Jackson, es uno muerto Y nada, está chula la imagen esta Donde también podemos ver un humano sujetando un libro Que si os fijáis tiene un sello de Loarderon Bastante chulo Y tiene toda la pinta de ser un paladín Y abajo vemos a un gnomo Montado en su monturita El pollo ese mecánico Y a un enano con su... Un enano cazador Porque lleva una escopeta Aunque parece un hacha, pero es una escopeta Y esta es una de las primeras pantallas de carga de World of Warcraft Bueno, vamos a pasar a la siguiente Que es esta de aquí Que esta es la pantalla de carga de cuando íbamos a Kalindor En el Vanilla Donde podemos ver a un Tauren Está bastante bien dibujado Luego vemos una orca Que me recuerda mucho a Garona Aunque no es Garona Pero tiene así... Le han puesto así el rollo Con facciones humanas Y parece Garona Porque como todo el mundo sabe Garona es medio Dharanei Y medio orca Y nada, luego también vemos aquí a... A un troll Que tiene facciones bastante humanas La verdad, este dibujo Y nada, luego también vemos aquí a una elfa Es una elfa de la noche Porque tiene marcas en la cara Como todo el mundo sabe Las elfas de sangre no tienen marcas en la cara Y luego vemos a esta Dharanei Que también con bastantes facciones humanas Pero bueno Esta es una de las cargas... De las pantallas de carga de Kalindor en la Classic Vamos a pasar a la otra pantalla Que era esta Que cuando íbamos a ir a Kalindor En el World of Warcraft Esta está ya... Mejor dibujada Donde podemos ver a un orcaco Tototocho ahí Todo cabreado Está muy chulo el dibujo La verdad es que sí Luego vemos a una tauren Con un pollo en la cabeza No, es el tier este de... Que tiene... ¿No es esto? ¿Es un mago? No Si me parece que es mago, ¿no? No, es un druida Un druida Perdonad Un druida Luego el orco ¿El orco? No El orco, el tier Es de guerrero, creo Bueno, pero está muy bien dibujado La verdad Luego está el troll, ¿eh? Con este arco tan guapo, ¿eh? Este arco que también salía En asedio de Ogrimmar, ¿eh? Que nos soltaba garros Y nada Está muy guapo Luego también vemos aquí A una elfa de la noche Bastante chula Bastante dibujada Muy bien Con bastante pecho Va a ser una elfa Y sin costillas Porque menuda cinturita, tío Y nada Y luego vemos a un dranei aquí Que me recuerda mucho a... Al marat Pero no es él Aquí podemos ver Hostia, este está muy guapo, ¿eh? Aquí podemos ver a uno muerto Con un monóculo ahí En la cara Muy guapo Muy bien dibujado Luego una elfa Una elfa de sangre Que le faltan costillas también Y le sobra pecho Vaya tela Y nada También vemos a un humano Un pícaro, ¿eh? Que tiene toda la pinta De ser Ravenhor El lobo Uno de los Ravenhor Luego tenemos a una enana Que tiene una ensaimada en la cabeza Rollo guerra de las galaxias Pero en vez de dos Tiene una solo Una sacerdote Con el tier de avatar Muy chulo Y luego tenemos a una noma Que es más grande La espada que lleva Que ella misma Pero en general Muy, muy bien Muy, muy bien Vamos a... Ahora sí Ahora vamos a esta de aquí Que era cuando íbamos a Reinos del Este también En la Classic Y este dibujo Tiene tela Tiene tela Tiene tela porque Estoy envidiando al enano Tiene una, dos, tres Cuatro mujeres Para el solo ¿Será por el escopetón Que me lleva? No, es broma Perdonad Vamos en serio ahora Vemos aquí a una humana Sacerdote Con arnés en la cara Que va, es una no muerta Abajo vemos a una elfa Elfa de sangre Paladín Con la Biblia en la mano Luego tenemos a... Aquí a la humana esta Que si os fijáis Parece que esté haciendo Lo del tiempo Mira aquí arriba De Reinos del Este Va a hacer sol Y aquí Aquí en medio Va a haber rayos Parece la mujer del tiempo Con el mapa ahí de fondo Luego vemos a una noma Que parece ser bruja Por el tier que me lleva Y nada Y aquí el triunfante De la pantalla de carga Que es el enano Con su escopetón Bueno, ahora sí Vamos a Pantallas de carga De la Burnin Donde aquí sí que podemos ver A... A Marat Marat Al vinculador Marat Con su pedazo de martillaco ahí Luego de fondo Podemos ver el portal oscuro Y vemos aquí también A una elfa Con todos sus ojos Ahí rollo vil Está muy chulo el dibujo Vamos a pasar al siguiente Este es tremendo Este es mi preferido Aquí donde se ve Donde se ve Keltas Caminante del Sol Está tremendo este dibujo Y como no El traidor Illidan Bueno, que para mí no es traidor Pero bueno El lore de Warcraft Lo ha querido etiquetar Así como traidor Pero está muy chulo Aquí Sujetando el cráneo De Gul'dan Está tremendo este dibujo Muy, muy guapo La verdad De hecho Este es La pantalla de carga Más guapa Que he visto Desde que juego Al WoW Te lo juro Ahora sí Este ya es el que Todo el mundo conoce Que de hecho Actualmente Cuando vas a Terra Yen De donde sale Esta pantalla de carga Donde se ve A la cama Y de fondo También se ve A la Mayette A la que anda buscando A Illidan Bueno, buscaba a Illidan Al final lo encontró Y todo el mundo Sabe lo que pasó ¿No? Bueno, vamos a la siguiente Que es la única Que he encontrado De Lyskin Que todo el mundo Conoce esta pantalla Porque una vez Que vas a Rasga Norte Es la pantalla Que te sale Esta Que se ve A Volvar for Dragon Con la Con el casco Del rey Exanium Una vez que muere Artas Y tiene así Una pose Como diciendo Hostia puta Imaginaos algo ¿No? Yo que sé No me la encuentro Como meo Bueno, ahora Aparte de bromas Vamos a pasar A la siguiente pantalla Y pasamos ya A Katakines Esta es cuando Vamos a Reinos del Este En Kata Donde podemos ver Al Barbaronze Al Lortemar Al Wargen A Sylvanas Y nada Vamos a la siguiente Que también era de Kata Que era esta Cuando íbamos a Kalindor Aquí podemos ver A Garros A Boljin Al Belen Y compañía Y bueno Esta gente Este al final Bueno Belen repite Pantalla de carga En Draenor Esta es la Pandaria Que todo el mundo La conoce ya Que es donde se ve El Mogu este Que si os fijáis El brazo El brazo Que sujeta La espada La espada grande Tiene bola El tío Tiene bíceps En cambio En el brazo Donde sujeta Este martillo Tocuadrado Apenas No tiene volumen En el bíceps Parece que no tenga bíceps Parece que Solo utilice La mano Que sujeta La espada Para hacer sus cosas Y no penséis mal Estoy hablando De sacar la espada Y esas cosas Y Bueno Vamos a la siguiente Pantalla Que es esta de aquí Que todo el mundo Ya la conoce Y de hecho Es la que está Actualmente ahora Hasta que no veamos Las nuevas de Legion Esta es cuando Vamos a Reinos del Este Y esta es cuando Vamos a Kalindor Que aquí También podemos ver Atral Con su pedazo De collar Tope de rapero Su capucha Con sus Facciones humanas También La han hecho Así un poco Facciones humanas Este es como Michael Jackson Cada vez que Van pasando Las expansiones Se vuelve humano Y Michael Jackson Se volvía blanco Porque si lo ves En los primeros De World of Warcraft Tío Tenía una cara De orco Y de mono Que flipas Flipas pipas Y nada Y aquí vemos También aquí A Volgin Está muy guapo El dibujo este Pero este De hecho ¿Ves? Aquí el Belen Repite Chupando cámara Repite otra vez Y nada Y esto ha sido todo Todas las pantallas Porque ya no me queda Ninguna más Estas son las que he encontrado Y os puedo enseñar Pues nada Os dejo con el que Os ha empezado el vídeo Y nada Hasta ahora Bueno Eso ha sido todo Si te ha gustado este vídeo Pues ya sabes Yo porque no puedo No puedo Pero tú sí que puedes Levanta el dedo Pulgar y darle un like Y si quieres estar Al tanto de todos los vídeos Que cuelga Las logradas aventuras Del WoW Pues suscríbete Es gratis Adiós